A pesar de las inclemencias climáticas, se desarrolló en la Plaza de Armas Etalca la ceremonia de juramento a la bandera. Soldados conscriptos que cumplen con su servicio militar en el Regimiento de Infantería Nº 16 Etalca honraron a los mártires de la institución y se comprometieron con su preparación militar. Para la región del Maule es muy importante que se mantengan las unidades del Ejército de Chile en nuestra región, toda vez que junto con prestar funciones que tienen que ver propiamente con el Ejército, también prestan funciones de ayuda en rescate, en búsqueda de personas, también en incendios forestales a través de las brifes. Nosotros hemos recorrido tanto las dependencias del Regimiento Talca como de la Escuela de Artillería de Linares y sabemos la importancia que para la región tiene que estas unidades se mantengan, se robustezcan y principalmente que podamos tener un contacto entre las instituciones de la Fuerza Armada y las instituciones republicanas cívicas. Cada 9 de julio se rinden honores al emblema patrio como homenaje a los 77 jóvenes que entregaron su vida en la Batalla de la Concepción, ocurrida en 1882. Aquí nuestros soldados, nuestros oficiales, nuestros suboficiales se comprometen ante Dios, ante la ciudadanía, ante sus padres, al público en general a rendir la vida si fuese necesario en pos del cumplimiento del deber. Valores que hoy día seguramente no tienen mucho significado en nuestra juventud, pero que en la institución hemos tratado de inculcar, de reforzar para que nuestros jóvenes sean hombres de bien en el futuro y puedan contribuir a la patria en cada una de las áreas donde les corresponderá desarrollar. Un hito que inspira a las familias de los soldados que juraron a la bandera. Asegura además la continuidad y permanencia del destacamento militar arraigado en la capital regional. Estamos con una situación bien compleja en términos de recursos, pero nuestro alto mando ha estado permanentemente preocupado de poder mantener las capacidades que entregan las fuerzas militares en pos de las situaciones que hemos vivido como la pandemia, como situaciones de catástrofe, calamidad pública y esa es nuestra función y además prepararnos para estar entrenados y cumplir con nuestros mandamientos que nos entrega la República. Con esta actividad simbólica, los integrantes del Ejército ratificaron su compromiso de servicio a Chile y a la comunidad frente a un conflicto armado, dificultades de la naturaleza u otra instrucción que sea determinada por la autoridad vigente. Así se busca conservar esta tradición, la que pretende sumar a más jóvenes para seguir la carrera militar.